Perdón chicos, sé que lo sacó del breakout room, perdón, perdón, la sesión se terminó, no sé qué pasó, sorry. Ok, la clase se la voy a subir en dos partes, sí, just to let you know, porque no sé qué pasó. So, espero que les haya dado tiempo de escoger un nombre para su team, right, so let's be ready for it, I'm just going to wait for the rest to come back. Creo que por querer crear los breakout rooms, los cerré, por querer deshacer, los cerré la sesión, so my bad, sorry guys. Ok, pero la clase se va en dos partes en YouTube, sí. Ok, ok guys, perfect, pero me faltan alumnos, permítanme, les voy a poner aquí en el team, de que se cerró, que se tienen que meter, ok, just give me one second. Ok, ok, creo que la mayoría de ustedes están aquí, sí, están aquí, perfecto. Ok, chicos, so, I want to know, ¿cómo fue la actividad para ustedes? ¿Está bien? Mira, les voy a contar, yo me preocupé porque estuve escuchando unas cosas en unos teams que me dejaron preocupada, así que, I think that I'm going with the first team. So, team from Daniel, Ozuna, and Alex. No, you're not Alex, Alex, yeah? Ok, ok, so that team, what is the name of your team, and who is the representative? Say this is yours. Daniel, digo yo. Ok, Daniel. Yes, toxic team. Ok, toxic team, ok, todos los tóxicos. Because I want a telescope to see the stars. Ok. Just to see the stars, no para ver otras personas, pero de toxic team. We want in our dream house, a trace, three floors, stairs, big garden, a big kitchen, mirrors, a little cinema, stairs, closets, refrigerators, many sofas, game room, televisions, a mini bar. I don't remember, I don't remember what, drill in the garden, fountain, pool, telescope, and chimney. Ok, pretty good. Guys, class for him, class for them, for the toxic team. Que quieren un telescopio para poder observar a la gente, así que eso preocupa, pero bueno, pretty good. Ok, thank you so much. I want to know, I want to hear now the team from Frank. I think that Anna was with him too, right? And René, I think that that was the team. Kat, Frank, and René, that was the team. Is that our team? Si, no? Yes? Ok, so chicos. Ok, so what is the name of your team and who is the representative? Ok. Solo que no le pusimos nombre. Ok, en eso estábamos un poco cuando nos salimos. Si, perdón chicos, parro de dedos. Ok. So, my dream house has three bedrooms, two bathrooms, kitchen, garage, cinema room, an entertainment room, game room, garden with flowers and peppermint. Ok, pretty good. So, clap for them guys, aplausos. Aplausos. Thank you, pretty good. I like also the part of the last thing that you said, pretty good, thank you. Now, I want to hear the team from Melanie, Hugo, Flor, and I think Jorge Luis was there too. So, what is the name of your team guys and who is the representative? Creo que yo lo voy a hacer porque en eso no nos pusimos de acuerdo tampoco. Ok, ok, let's go, let's go, Mel. Por lo menos con lo que yo puse aquí. Ok. El grupo nos llamamos las Big House. Ok. De la casa grande. For good money, did you see? Good. Bueno, nuestra casa sería con three bedrooms, con bedroom, big bed, TVs, 50 pulgadas, un big closet y bathroom, que tengan su propio baño acá. So, of course. Y un one garden, con fountain, y flowers, y some flowers, y un living room, un cinema room, y un video game room. Ok, thank you. The Big House team, right? A clap for them too, guys. Clap, 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 clap. Thank you, clap. Awesome, guys. Pretty good. So, that was the first activity that I prepared for you today. So, you can start sharing ideas and those things. And the good thing about this is that you get more vocabulary, which is pretty important for this kind of activities, right? Entonces, ya practicamos un poquito más de vocabulario y demás. Así que bien, vamos a continuar con la partecita de grammar. Ok? Just give me one second, so I can open here just for you. There you go. Ok. Ok. So, we just got the furniture vocabulary. However, we have the simple present, short answers, and conversations. Remember that yesterday, we were talking about a simple present, we were talking about the verb to be, and also we were talking about some questions, right? ¿Se acuerdan de eso? De lo que vimos ayer? Yes. Yes? Awesome. So, I'm going to show you right now the part of the video, so we can discuss about it, and get the grammar part. So, this is the first conversation that I'm going to get, and I want you to practice it with me. La vamos a practicar todos. Así que voy a pedirle, por favor, a... Let me see who. Ok, I'm going to ask a cat, ok? And Frank, you're going to do it first. La primera pareja van a ser ustedes dos. Y luego me va a ayudar César and Hugo. You're going to be the second couple. Ustedes van a ser la segunda pareja. Y la tercera pareja me va a ayudar Flor with Jorge Luis, ok? So, let's go with the first couple, guys. Of course, Cat is going to be Linda, and Frank is going to be Chris. So, let's get started. Una pregunta. Una pregunta, ¿es Wes o...? Wes. Yes. La primera. Wes. Yes. Ok. Ok. Wes, that, I have a new apartment. That's great. That is life. It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom and kitchen. Where is it? Oh, nice. Does it have a view? Yes, it has. It has great view of another apartment building. Yes, it has great view of another apartment building. Oh, nice. micrófono teacher sorry you're in mute teacher sorry thank you thank you okay well uh who was the second couple la pareja número dos quién era okay perfect so cesar is going to be linda in this case and ugo you're going to be chris okay so let's get started guys okay guys guess what i have a new apartment a green what is like it's really beautiful it is really very big well it has a big living room my room and my bedroom a bathroom and kitchen oh like view drive oh nice does it have a view yes it does it has a great view of another apartment building very good thank you guys last couple jorge luis and flor flor you're linda and jorge luis is chris so let's get started guess what i have a new apartment thanks that's great what is like it's really beautiful is it very big well is that a big living room a small bathroom bathroom a bathroom and a chicken where is it um like you drive oh nice does it have a view yes i do i guess it has a great view of another apartment building very good thank you guys gracias gracias a las tres parejas ahora quiero que todos me abran el micrófono y repitan después de mí guess what guess what guess what i have i have i have a new apartment that's great what is it sorry what it's like what it's like what it's like it's really beautiful it's really beautiful is it very big is it very big well 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 it has it has a big living room a big living room a small bedroom a small bathroom a bathroom and a kitchen and a kitchen where is it where is it on lakeview drive oh nice does it have a view does it have a view yes it does yes it does it has a great view it has a great view of another of another apartment 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 building ok guys thank you so much ya lo podemos apagar tenemos dudas con alguna palabrita que no comprendamos del vocab con la de lakeview drive perdón lakeview drive es un lugar chicos es el condado por decir así en la zona donde está es un nombre de una calle another question daniel tell me cual sería la traducción de guess what guess what adivina que thank you guess what adivina que you're welcome any other guys questions no no ok perfect so let's go ahead with the short answers creo que esto fue lo que estaba hablando ayer con rené si no me equivoco que me decía teacher y qué pasa si yo no quiero dar tanta información y si yo solamente quiero contestarle rapidito so utilizamos en este caso chicos las short answers las respuestas cortas se recuerdan de que para hacer preguntas de sí y no tenemos dos tipos de auxiliares cuáles son los auxiliares que vimos ayer para la respuesta de las preguntas de sí y no para cuáles utilizábamos primera y segunda persona ¿qué decíamos o qué les expliqué que eran las preguntas cerradas? ¿de qué consistían? ¿se ha puesto sí o no? gracias, gracias Frank entonces, el día de ayer se acuerdan de que nosotros veíamos si lo hice, no lo hice, más una respuesta grande en este caso estamos viendo respuestas cortas literalmente el decir, si lo hice, no lo hice si nos están preguntando con do chicos, vamos a contestar con do ¿sabes en un apartamento? sí, sí lo hago no, no lo hago do the bedrooms have windows? yes, they do no, they don't sí, si tienen, no, no tienen sí, él lo hace o no, él no lo hace sí, ya sabemos que el negativo de do es don't y de dos sería dos ¿sí? son las únicas cuatro opciones que podemos tener ¿tenemos preguntas? con estas short answers? No? 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 Dulas? No. Ok, perfect. Voy a hacerles una pequeña pregunta. Le voy a preguntar a cada uno una cosa to make sure that you understood. Ok? So, I'm going to start with Cesar. Cesar, do you like Real Madrid? No, I don't. Very good. Yes, I do like it. Yes, I do, you said Daniel. Ok, Daniel, do you like McDonald's? Yes, I do. Perfect. Frank, do you live in San Sonata? No, I don't. Perfect. Kat, do you do you live in San Miguel? No, I don't. Pretty good. Ozuna, do you like ducks? No, I don't. Ok. Hugo, do you like Barcelona? No, I don't. Ok. Flor, do you like hamburgers? Yes, I do. Perfect. Melanie, do you like pupusas of Ayote? Yes, I do. Pretty good. Jorge, do you like Dragon Ball Z? Do you like Dragon Ball Z? Yes, I do. Pretty good, guys. Awesome. So, everything is clear. se entienden? Sí, ¿verdad? Yes. Así me gusta. Ok, vamos a pasar entonces a otra partecita que es de grammar. ¿Sí? Porque después o bueno, permítanme. Sí, vamos a hacer esto ahorita. Vamos a pasar, chicos, a un tema de gramática que nos sirve para describir lugares o cosas. Ok. Tenemos lo que son there is o there are. Ok. So, there is y there are, chicos. Quiero ver, aquí está. Bien. cuando utilizamos there is, chicos, es para decir una persona. There is una persona. There are para dos o más cosas. ¿Sí? For example, there is a bed in my bedroom. Hay una cama en mi cuarto. There is no sofa in the bedroom. No hay ningún sofá en el cuarto. There isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Ok. Acá tenemos la contracción de there is que le ponemos there's. Ok. Y si no queremos poner there is not, podemos poner isn't. Ya sabemos que es la contracción negativa. Quiero que se fijen en estas oraciones, en las primeras tres que les leí, y me digan que pueden observar de eso. ¿Qué observan? Que solo menciona una cosa. Very good. ¿Qué más observamos? Contractions. ¿Cómo? La contracción entre ¿Qué más observamos? Ok. Les voy a explicar. A. En la letra A. Exacto. También. Chicos, otra cosa muy importante aparte de lo que ustedes dijeron es estamos viendo descripciones. Estamos diciendo ahí hay o hay algo. Estamos describiendo. There is nos funciona para eso. Ahora, let me see. César, help me reading the three examples from there are, please. The three examples. There are some that are no, there aren't. There are some chairs in the kitchen that are not chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Okay, good. Thank you. Acá, chicos, ¿qué podemos observar en estas oraciones que son diferentes? R. R. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Aparte del R. Some. Some. Pretty important. Thank you. ¿Qué más vemos? Acá, las palabras están en plural o en singular. Las cosas que estamos describiendo. Plural. Plural. So we are talking about more than one thing. So that means that there are is for more things, more than one thing. Estamos hablando del plural o de una o más cosas. Vamos a utilizar there are. There are some chairs in the kitchen. Hay un par de sillas en la cocina. There are no chairs in the living room. no hay ninguna silla o no hay sillas en la sala de estar. There aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en el living room. ¿Ok? ¿Se entienden chicos estos dos conceptos? ¿Sí? ¡Guau! Para objetos singulares, acá podemos ver la formulita utilizamos. Permítanme. Acá está. Utilizamos there plus is que eso siempre se va a usar para describirlo. Is o isn depende si es positivo o negativo. A o no si es negativo ya sabemos que decimos que no hay. Si es positivo utilizamos que sí hay y un complement. Esta es la fórmula. For example, there is a bed in the bathroom. ¿Sí? Este es para objetos singulares. ¿Qué sucede con los plurales? Los plurales se forman de la siguiente manera. There are o aren't some any or no plus complement. Y acá les va a poner la aplicación bueno la plataforma un par de ejemplos. There are some there are no there are any. ¿Ok? ¿Comprendemos la actividad chicos? ¿Sí? ¿Se comprende el tema? Clear? Awesome. Thank you so much. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Ok. Bien chicos, les voy a pasar la lista de asistencia antes que se me olvide porque se me va a ir la onda. So, se las voy a pasar ahorita. So, please be ready. ¿Ok? La voy a pasar igual que ayer súper rapidito. Permítanme. Permítanme chico. Ok. Perfect. So, today is 31, ¿verdad? Hoy es 71. ¿Sí? Yes. Ok. Bien, empieza entonces. Ana Jazmín Linares Dueñas. Here. Thank you. Ana María Ábrego de Flores. Ok. Beatriz Gertrudis Ozuna Samayoa. Thank you. Brian Antonio Ramírez Delgado. Ok. César Alexander Ramos Ortiz. Present. Thank you. Daniel Daniel de Jesús Santos Miranda. Me. Thank you. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Thank you. Flor Isabel Escobar Flores. Ok. Natanael Vázquez Murga. Here. Perfect. Frank, con tu nombre sería N-A-T-H-A-N-A-L. ¿Así va? No. ¿Cómo es? N-A-T-A. Permíteme. N-A-T-A. Ok. Thank you. N-A-L. Ok. Yes. I got it. Thank you. Hugo Alfredo Calleja Reyes. Present. Thank you. Javier Enrique Hernández Martínez. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Present. Thank you. Lizbeth Natalia Chávez Cervellón. Mario José Rivas Hernández. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Thank you. René Alexis Tejada Jirón. Gracias teacher. Thank you. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Ok. Ok chicos. Gracias. Voy a continuar con la clasecita. Y ahorita voy a pasar a una segunda actividad por el tiempo porque a veces tenemos tiempo de hacer actividades. Bien. Les voy a poner un pequeño video o bueno permítanme vamos a buscar el video a ver si nos aparece. Ok. Permítanme un segundo. Ok. Es que no les puedo poner eso. Permítanme chicos un segundito. Voy a tener que pegar en un PowerPoint. Ok. Ok. Bien. Chicos con lo que acabamos de ver de todo el furniture de las partes de la casa y demás aún no hay ninguna pregunta. Estamos bien? Todos? Con la gramática también? Sí? Ok. Bien. ¿Cómo se sienten trabajando con los break up robes? ¿Le gusta o no le gusta? Sí? ¿Le gusta? Ok. Entonces vamos a hacer una actividad. Les voy a poner una imagen. Bueno, les voy a mandar a break up rooms y qué vamos a hacer. Les voy a poner una imagen de una, de un lugar, de algún lugar o algo y ustedes me van a decir qué cosas hay y qué cosas no hay. En base a lo que acabamos de ver con there is o there isn't there are o there aren't. Entonces van a ver las partes de la casa, van a ver lo que hay adentro de la casa y me van a describir. Teacher, esto no hay aquí en la casa o mire hay tanto de esto en la casa. ¿Sí? ¿Se comprende chicos? Yes? Yes. Awesome. So let's go and do that. Solo que quiero ver, estaban trabajando así, creo que lo voy a dejar con los mismos grupos. O creo que no sé si van a quedar con los mismos grupos. Pero bueno, los voy a mandar ahorita a que empecemos a trabajar. Ya me meto a las salas con ustedes y les voy a enseñar la imagen. Necesito que le tomen captura a la imagen porque van a trabajar en base a eso. Yo les voy a dar permiso para que uno comparta la pantalla para que lo estén haciendo, ¿sí? Fear. Fear guys. Yes. Claro. ¿Estamos claros? Ok. Entonces vámonos para las salas y ya me meto con cada uno de ustedes. No me apareció enlace. Ya te va a mandar permitida. Ya te va a mandar, se supone. Igual la uva ya te tiene que tirar. Por ahí le hablaron a una de ustedes. Mamá, dijeron. No es el mío. Ok. El mío no es. Ah, pues no lo sé. No, un poco es mío. No tan a él, creo que. Sí, ya, ya. Me puso de estar hablando de ustedes. Ok. Calor, va. Terrible. Está caluroso y está opaco. Por lo menos aquí en Santa no está opaco, pero está haciendo calor. Sí, sí está bastante opaco. Está llové. Yo creo que de los cuatro que veo acá y viéndome, obviamente es, creo que somos tres de Santa Ana. Solo Melanie, no sé, pero creo que Katy y Natanael dijo que sí. Sí, ya me voy para Santa Ana, pero no voy con mi mamá. Ok. ¿En serio? Chicos, les voy a compartir ahorita la info, ok. Ok. No sé si identifican de quién o de qué serie es este Living Room. No. No. ¿De Friends? De Friends. There you go. De Friends. Pensé en Friends, pero no me sonó. Of course, that is my favorite TV show from the whole life. Así, me encanta. Entonces, chicos, tomen la captura y luego uno de ustedes comparte pantalla, ¿sí? Me dicen cuando ya le hayan tomado captura. Compartimos. Ok, ¿ya? ¿Quién puede tomar que yo desde la computadora me abruman la tengo? Ok, porque creo que no les voy a dar fotos. Igual, aquí se la tengo en el chat. Ya regreso porque les tengo que ir a dar a sus compañeros, ¿sí? Gracias. 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 Ok, tienen que hacer la descripción, no se les olvide. Chance, ya llegan a tarde. Hoy lo envío, hoy lo envío. Ok, guys, I'm back. Bien. Ok. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y le toman captura y me hacen la descripción. Sí, uno puede compartir pantalla, yo les di la opción. Bien. Quiero que me digan si identifican de quién es esta living room. Lo siento. There you go. Entonces, tomen la captura, fíjense bien en lo que hay y en lo que no hay y me hacen la descripción, ¿sí? ¿Se entienden? Sí. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? Sí. Awesome. So keep working, guys, empezamos a trabajar. Ya vengo a monitorearlos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, permítanme. Bien, chicos, les voy a compartir ahorita la pantalla y le toman captura, ¿ok? Está súper raro. Aquí está. Ok. Le toman captura y uno comparte la pantalla y ya tienen permiso de compartir, ¿sí? No sé si van a identificar, pero quiero que me digan quién es este living room que les estoy compartiendo. ¿O de qué serie es? Esta es de la serie de Big Bang Theory. Very good. Big Bang Theory. So, guys, take a screenshot and start describing what there is or what there isn't. Ok, lo que hay, lo que no hay y todo en base al vocabulario que acá abajo te vean y todo, ¿sí? ¿Se entiende? Tomen la captura, me avisan cuando la hayan tomado. ¿Ya la tomaron? ¿Sí? Sí. Ok, empecemos entonces a trabajar, chicos. Tienen 10 minutos. Ya lo vengo a monitorear que están trabajando. ¿Quién va a anotar? Como cortinas en plural, creo que es de Arba, de Arba, Una coffee table, una mesita pequeña, coffee table. Ahorita. Este mueble que está en el que está en el televisor, no sé si es Desk o Dresser. Pues Dresser era vestidor y Desk es escritorio. Este tendría que ser tener otro nombre como, no sé, lo que es juguetear. La forma se ve parecida de la imagen. Pero creo que lo ponemos como Dresser. Sí, porque como Dresser. Así se ve como Dresser. Ok. Se ven sillas. ¿Hay sillas atrás? ¿Cuántas? ¿Una? Sí, atrás de los sillas. Quiero agrandar esa imagen, pero no. ¿Qué hay en la mesa? ¿Sobre la mesa? Ah, se ven en una tajita de café o qué es? ¿Cómo? No, no sé. No se distingue. No, pillows, las almohadas. ¿Lámparas? ¿Lámparas? ¿Allá atrás? ¿Lámparas? ¿Una? Ah, sí, sí, una, ahorita lo ponen. Una lámpara. Se ve un pillow. ¿Plante? Acuérdense que si es una, tenemos que utilizar A y las preposiciones. ¿Se les olvide? Sí, there is a pillow. Sería there. There is a window. Uh-huh. Uh-huh. Real, really have fun. Sí. ¿Están los libros? Esa, esa mesita, no sé cómo, esa sería la mesita de noche. Yo dir, no, 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 es como mi librera. No está todo en el cuarto. Ajá. ¿Cómo le dijiste, Hugo? Y este, ¿cómo se llama ese adornito que está ahí por la lámpara? En la pared. ¿El cómo fue? Un adornito que está por la lámpara. El que está por la lámpara. Ajá. Como un jarrón, a ver, pero a ver qué. Está la libre, una librera ponemos a ese lado. No va. Ya se ve como que es librera, pero no, no estoy seguro. ¿Una mini librera? Sí. Una mesita, porque mesita de noche sería en un cuarto. Pero, ay, es que no sé cómo se llama la mesita que ponen en medio de la sala. Pero esa, hay mini librera, digo yo. Mini bookcase. Mini bookcase. y está ese adorno. ¿Cómo le pondrían? Ajedrez. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. La barra de átomos. Almohada. ¿Cuántas más o menos ponemos? Todo lo que puedan poner, lo que les alcance a los diez minutos. Vale, vale. La pizarra. Ah, una pizarra también. There are three pillows. No sé, ¿qué es lo que podrías traer? Para las personas que hacen falta. There are no people. No hay... No hay animales. ¿Cómo se llama? Equipo de sonido, o sea, se ve en televisión, pero, digamos, no hay radio. There is no radio. Oh, there. No hay radio. ¿Mascota? ¿Mascota? Ajá, un perrito, un gatito. ¿Qué más? No podría estar ahí. ¿Qué venía ahí? ¿No está? Bueno, si quieren las repasamos y vemos ahí que si vemos algo, yo tengo anotado y ustedes ven ahí si hay algo más. There are two sofas, there are pillows, there are many... ya había puesto there are pillows y puse there are many pillows. Chicos, solo les quedan dos minutos y recuerden, nombre creativo y representante. ¿Ok? Ok. Thank you. Dos minutos más, nombre creativo y representante. Don't forget it. Bye. Just for letting you know and remember, name of the group, creative and representative. ¿Qué nos faltaba? ¿Quién nos representa? Melanie. ¿Usted? Daniel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo nos vamos a poner? Perfect, please. De grupo. Gracias. Que no sean los tóxicos porque nos creamos mala fama, mi estimado. Sí, 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 sí. Me preocupo porque como son santanecos de aquí tres, así que son tóxicos. No, no puedo poner los santanecos o algo así. Los santos, Yo mi apellido, por cierto, o algo así. No sé, decidanlo. Yo voy a representar, les doy, elijan el nombre. A ver, dama. ¿Cómo? ¿Qué piensas? Ellas que son más creativas. No tengo ningún idea. Ey, no hay ventilador ahí. Pongámoslo. ¿Cómo es cierto? Yo sin él lo vi. No me fijé. Ajá, there's no fan. Entonces, ¿cómo nos ponemos? Yo tenemos varios, de lo que hay, lo que no hay, creo que sí. Basándonos en la imagen y que se trata de los friends, los friendly. Ok, friendly, chivo. ¿Y cuánto tiempo tenemos? O nos falta porque podemos ver mapas todavía. Nos falta. Sigamos viendo. Por lo menos yo veo que el sillón de atrás hay como una cobijita, no sé si es diseño de la, del sillón o qué o no. No es una, como cosita de niño, donde acuestan a un bebé, no. ¿Qué es? No, en el sillón. Ajá, antes se ve como que hay una cobijita encima. ¿La sábana? Sí, algo así. No, sí, hay algo ahí. Hay algo ahí en mi sábana. Sí, como una sábana, ¿no? Sí, también podemos poner este cosito de niño, cortabebés. ¿Verdad que sí? Sí, es un cortabebé. No creo, ninguno tenía bebé en Friends. Ah. Pues no. Claro que es. ¿Quién? ¿Quién? Ah, el que se la mesa, el que se la mesa, sí creo que es un cortabebés. Es un cortabebés. ¿En serio? No le cae todo el tema. Ah, sí, bueno, es que yo vi las más antiguas, cuando era joven. Entonces, ¿pero cómo se dice eso? Lo buscamos por ahí. Ahorita lo buscamos, cortabebés. ¿Parebé se llama? Es Baby Carrier. Ah, Baby Carrier. Listo. Uno. Aquí lo anoto. Cortabebé. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué hay en la mesa del centro? Se ve como que es un pastel o algo así. Una vela, un adorno. Aquí yo quiero... No se distingue. No, se ve como que es un pastel. ¿A dónde? En el centro de la mesa. ¿será que sí? Pongámoslo, si lo vemos. Si lo veo. Vémosle ahí, que enteren. There's a cake. Ya no, acaba el tiempo. Y sí, acá sí. ¿Cómo sí? Te molesta, ¿ves decían? 3 segundos. No. 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 ok chicos ya regresamos ya estamos toditos verdad bien ahora chicos it's time to shine so i want to hear the three groups i created uh we are going to start with the team from the simpsons ok el team que tenía de los simpsons vamos a comenzar con ellos so quiero que me hable representante y que me cuenten and tell me your name okay el nombre del equipo por la sala los dueños nos llamamos el yellow team ok entonces que había en una living room there's a living room and armchair television and sharp telephone two lamps the room and mini bookcase and ornament when orna uh you can it's not in the living room it's more child center table armchair video game stereo and air conditioning and family photos okay that's it yes okay class for them guys aplausos aplausos thank you now i want to hear the team from the big fan theory those are representative okay let's go el nombre del grupo es heinz cientesis okay heinz science is very good okay um there is a lamp a shire a coffee table a rod armchair there are armchair there are armchair a desk a computer a board there are three cushions there are bookcase two bookcase and there is not tv and there is not fun okay okay that's it yes very good claps for them guys aplausos también aplausos gracias very good okay let's finish with france with the with the team that had the friends thing what is the name and who's the representative quien es el representante del de france okay daniel let's go yes can we see the next please um excuse me let me a second and there are two sofas there is a baby career there is a cake on the table there are many pillows there are three rugs um there is a lamp there are there are plants there are no people um there is not a radio um there are many pictures there is a window there is a tv there is a table there are curtains there are two doors there is a coffee table there is a dresser there is a chair there's not fun there is no fun there is no fun okay clap for them guys aplausos aplausos awesome pretty good okay chicos perfecto yeah how was the activity how was the activity how was the activity nice 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 okay permítame chicos quiero sonnodar perdón se me fue ok ok chicos bien vamos a hacer ahorita así los knowledge check de la de la plataforma entonces entonces les voy a compartir pantalla perdón ok les voy a compartir pantalla y vamos a hacer la parte de los ejercicios sí vamos a hacer todos los ejercicios luego vamos a pasar al último reading y to the last activity okay and we're going to be done so uh quiero por favor quiero ver osuna help me reading the instructions english and spanish please complete in the conversation selección the opción they complete las dos los dos campos en blanco en cada oración o pregunta awesome thank you so empezamos number one number one number one como queda 1 2 3 o 4 3 3 ok number two i don't number two number two yes number three 4 4 4 4 4 4 next one ¿Cuál es la primera? 1, 2, 2, next one, 3, 3, okay, next one, 2, next one, number 1, next one, number 3, 3, 3, 3, okay, this one, 2, and the last one, number 4, 4, okay, perfect guys, very good job, ¿le van a tomar captura o ya lo tienen ustedes? No tomaron. Me escuché, ¿le van a tomar captura o ya le tomaron? Chicos, que no sé si se los tengo aquí. Vamos a tomar captura. Ok, me avisan entonces para bajarlo. Ok. Ya. Ya, ok. Ya. Ya. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Ok, chicos, estamos bien? Ase. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para así terminar todo. Hugo, help me reading the instructions solo las instrucciones, ingles y español Instruction Thank you, Flor, help me reading the examples, English and Spanish I do not have a table in the bedroom There is no table in the bedroom Yo no tengo Yo no tengo una mesa en el dormitorio No hay mesa en el dormitorio Ok, perfect, very good So, comenzamos, chicos Número uno Number three Number three, ok Number two Which one? Number one Number one Number three Number four Number four Oh, four, right Number four Number two Okay, number five Number five Number two Two Okay, let's check that Awesome Que ahorita se lo pongo Para que la tomen capturita Ahí está Me dicen para bajar No Ok Ok Ahí está la última Ok, chicos Ya Awesome So, básicamente Vamos a terminar ahorita con la lectura And we are going to be done Ok Oh, there is another one Oh, but this is going to be a Oh, this is going to be Friday Because it's Friday Ok Vamos a hacer esta lectura To the special houses ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Otra vez Breakup rooms, teacher Sí, otra vez Pero hoy lo voy a mandar en pareja So, le van a tomar captura a esto Y la van a practicar en pareja ¿Sí? ¿Ok? Awesome So Me avisan cuando Le hayan tomado captura a todos Ok Todos Porque no sé con quién lo voy a dejar So, cuando le hayan tomado captura ¿Me dicen? ¿Ya lo tomaron? No se mira bien No se ve bien Se ve, de verdad Se ve bien Es que tiene otro recuadro Otro recuadro ¿Ahora? Ok ¿Hoy sí? Sí Ok Ok, levántame la mano cuando ya le hayan tomado captura Porfa Ok, Hugo Frank Ok, raise your hands ¿Ya lo terminaron? Mel 2 Jorge Daniel Flor 2 César Kat ¿Ya le tomaron captura? Yes Everybody Ok, perfect So, vamos a irnos a Breakup Rooms Lo vamos a practicar Lo vamos a leer Y vamos a sacar Y vamos a sacar Dos oraciones Que le llamen la atención de esto ¿Sí? Lo que ustedes quieran Pero son dos oraciones que le llamen la atención de la lectura ¿Se comprende? Clear teacher No teacher No teacher No teacher Ok, perfect So, vámonos para las Breakup Rooms Hoy están en parejas No teacher Bye Sure Bye 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 Pueden compartir pantalla, pero tienen la opción. Una puede ponerse a compartir pantalla para que estén practicando. En el examen hay tres ejemplos sobre cada oración, sobre cada narración. ¿Hay que sacar cuántas? Dos. Dos oraciones. Dos hay que sacar. De lo que uno mire ahí, de la... Uy, tened cuidado. De la imagen. De la lectura. Ajá. Quiero ver... Dos por cada lectura. Voy a ver el examen. ¿Perdón? Dos por cada lectura que hay ahí. ¿Perdón? Dos por cada lectura que hay, como son dos lecturas. No, dos, dos, nada más. Una por cada lectura. No, solo son dos. Más si podríamos hacerlo, una por cada uno. ¿Estamos practicando? ¿Sí? Sí. Sí. Pasa. Pueden compartir la pantalla también si quieren. ¿Ok? Aquí tienen la opción. Vaya. 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 Interesantes historias. Es... 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 Esto es... Nu tres. Ellos... Vaya. O sea. Baja. a ella le gustan y colorear colores creo yo sí porque también puedes poner Mrs. Nero es una escritora mexicana ella dice que la señorita Cisneros es una escritora mexicana-americana mexico-americana voy a leer el yo dice hay muchos libros y colorful color como colorido no sé qué es ya la vamos a buscar en el traductor buscala ahí por eso ahorita tenía lejos mi teléfono ahorita no sé si no her house are white or bent so her house is very different juntas de colores dice juntas de colores me llamaron chicos una duda las oraciones son dos oraciones en presente simple verdad sí sí sobre las narraciones o sobre algo que les haya llamado la atención de la narración ok ok esa era mi duda gracias 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 bien 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 el apellido es Nelson ella se llama Lorraine y lo que ella invita es ella es una mujer en ambos casos de hecho entonces qué parte es la más interesante lo otro que es habla que vive en Texas verdad ajá en la segunda sí ajá vive en Texas este y habla de que en la casa eh tiene uy espérame también tiene que es que habla sobre la casa ajá que hay una casa morada dice que es la casa de la señora esta cisneros abajo me parece interesante porque dice que hay casas blancas y beige este y que entonces parece que la casa de la señora cisneros es como muy colorida entonces eso fue por eso me pareció a mí interesante que eso que many other houses no es y no 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 es Hola chicos, ya estamos regresando, ¿verdad? Ya ahorita estamos regresando. Espero que les haya alcanzado el tiempo que les di. No, ajá. Ah, porque no les alcanzó. All right, guys. What are we going to do? Es que nos perdimos en lo de las oraciones. Ahí nos perdimos. Ok, eran dos oraciones de algo que les hubiera llamado la atención de la lectura. So, what are you going to do, guys? We are going to use the chats right now because we haven't practiced writing yet. Entonces, en este momento me van a escribir en este chat, ¿ok? Me van a escribir en este chat la oración que colocaron con su compañero. Aquí me la van a poner en el chat. So, escribámoslas, porfa. Escribámoslas, porfa. Porfa, porfa, porfa. Ok, chicos. Escribámoslas, porfa. Gracias. 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 Ok, veamos acá. Ya tengo dos. Me faltan ocho. Gracias. 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 ok chicos veamos acá estoy preparándoles una activity so that's the reason why ok let me see there are many books colorful paintings the house has a porch with a pink floor Mrs. Snatters is a Mexican-American writer she is famous for her interesting stories some of her neighbors think her house is too painful ok tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco me faltan todavía ok sigamos chicos vejamos me faltan chicos todavía ok me faltan chicos qué pasó con el resto ok 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 ¿Chicos? ¿No faltan todavía? Ok, let me see. Nelson teaches his guests about native. Hanta has a very peculiar house. There are many books. Their rooms are green. It's fun to visit Arizona in the summer. Ok, guys, perfect. Quiero saber si tienen dudas con lo que acabamos de ver de la actividad o algo. Algunas palabras no las podía, no sabía cómo pronunciarlas. Ok, ¿cuáles palabras? En el diálogo. ¿Cuáles palabras? Espérenme, quiero ver solo. Se lo voy a compartir si quieren, por si tienen dudas. Ahí no sé si ya lo pueden ver. Ok, ¿qué dudas tienen? Cuéntanos. ¿Dudas con vocabulario, palabras? ¿No? ¿Cómo se pronuncia native? Native. Native. ¿Native? Native. 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 Ajá. Hogan, creo que sería el nombre. Tal cual. Nombre propio. ¿Qué más? ¿Preguntas, chicos, con el vocabulario, las palabras? ¿No? ¿Estamos bien? Clear. Sure. Everybody. Yes, teacher. No, teacher. Todo bien, teacher. Yes. Ok, thank you. Bien, chicos. It's clear. Ok, awesome. So, con este tema, acabamos de terminar la sección número 2. Sí, de su plataforma. Ahora, chicos, les voy a poner una última activity. Ok. No hemos practicado el writing y eso me preocupa. So, ¿qué vamos a hacer? En este momento, chicos, ustedes me van a escribir, por what's, no, lo vamos a hacer creer en este chat. Yeah, in this chat is fine. Me van a escribir, al menos, unas cinco líneas de lo que ustedes han aprendido durante estos dos días. De cómo se han sentido, sienten que han aprendido, no hemos aprendido. Quiero que me escriban eso, ¿ok? Para practicar el writing. So, tienen cinco minutos para escribir. Todos. Voy a revisar el de todos. El que no, lo voy a hacer que me lo diga face to face. Ok, so, start writing this. Lo que hemos aprendido dice, pero en inglés, en español. In English, of course. Está difícil. In English, let's do it. El que no me lo manda, penitense aquí a bailar el pollito pío. Wow. Está complicado, ¿no? You have to try. Tenemos que tratar, chicos. You know that here, if you don't make mistakes. ¿Cómo vamos a bailar? No, you have to try. Ok, acá, el que tiene miedo de cometer errores, no. No, 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 no. Acá, si tienen dudas con palabras o algo, para eso estoy aquí. Tenemos que practicar las cuatro areas. Well, five in my case. So, let's work on it. Tratemos, escribamos. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han aprendido? ¿Diferente? Chao. Gracias. Gracias. Si tienen dudas o algo, chicos, me dicen. Ok, aquí estoy. Gracias. Tres minutos, tres minutos. Ok, René. Tomorrow we are going to do a little review about it, ok? Thank you. And learn a little more about simple presents, but I also get confused sometimes and also the use of do and does. Ok, we can do a review tomorrow, ok? Siempre que les diga, si tienen preguntas, traten de decirme en el momento las preguntitas para poderlas al dar. Thank you. Ok, sigo esperando. Dos minutos les quedan. Los que no los mandan en dos minutos, penitencia. Alzo. 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 let's see flor i have learned when to use the auxiliaries do and thus i feel comfortable talking about colleagues the teacher teaches us very well thank you thank you flor nice job yes it's good thank you ask questions we do okay sigamos sigamos un minuto in this class i have learned to work as a team it has been fun the truth is that we have not felt the time goes by very quickly okay good the use of do and thus i learned how to use the double h questions and yes no questions also how to ask the time and new words and pronunciations awesome i feel interested motivated to continue learning awesome i'm still missing some of you un minuto los que no ve aquí se pancharon ok guys time bien bien tengo aquí de algunos los que no tengo cuál es la penitencia que me lo van a decir speaking hey daniel acaba de mandar se salvó corje ah ya todos lo mandaron así que les dije speak todos lo mandaron y saltaron okay let me read them i am learning information about my classmates life and my teacher too i think it's interesting to be in a break room and practice english i remember about a simple present chance and yes no questions i enjoy imagining my dream house i need to practice double h questions but i understand okay awesome i learned in class how to use a verb to be talking with classmates and have fun and learn words the class is interesting and i'm learning only uh that is difficult for me to understand when he speaks i know just say i speak like this right thank you okay chico super bien ahora eso ya me lo hicieron en la parte como gramatical right so i want to hear you is telling me how you feel with your english how do you feel with your english in spanish it's fine I don't know how do you feel with your english? how are you feeling with your english? ok one by one okay Cesar I'm learning. I'm learning how are you still learning? who else? Who else? Who else? Who else? Who else? I feel like I'm learning better now es que antes mucho inglés hablaba la profesora y no entendía casi nada The ideal thing la cosa ideal es que les hable full inglés pero no los voy a ponchar con el inglés ya hoy sino que little bit by little bit vamos a ir haciendo un increase un aumento del inglés hasta que les llegue a hablar toda la clase en inglés pero we are going to be a step by step pasito a pasito Good, ¿quién más? La verdad es que sí se siente un poco más interesante la clase en la manera en que la edad no digo que la maestra que tuvimos antes estaba mal sino que como que la hace más entretenida que la anterior Ok, thank you Who else, guys? La idea yo que quizás porque con la otra maestra estábamos prácticamente a cero pues ya llevamos un poco más avanzado ya vimos más temas está difícil siento que que quizás lo que nosotros no hace falta es tiempo para practicarlo o algo así porque aparte de estas dos horas de clase en el transcurso del día intentamos hacer actividades que tal vez en la semana de trabajo no la logramos completar y en esa parte sí quizás necesitaría más esfuerzo de parte de nosotros pero en realidad la clase para mí siento que es bastante entretenida porque la verdad que no siento las dos horas y con otra maestra sí sentía un poco más largo ok thank you who else guys quien más alguien más porque le da pena hoy estar en español hoy le da pena ok guys it's fine that is true you know guys everything is for a reason todo es por una razón the main idea of you speaking with your classmates is that you have to you have to practice I mean that is the thing ustedes tienen que practicar y lo que pasa que en los breakout rooms ustedes tienen la oportunidad de por ejemplo practicar entre todos y ustedes tienen más tiempo porque son menos el hecho de que yo tenga aquí 10 no me puedo dividir en 10 para estarlos escuchando pero sí puedo ir meterme en los breakout rooms escuchar que están practicando you have also help from the other people so that is pretty important because you're going to be understanding a little bit more of other pronunciations grammar and you can practice more y para los que son penosos tal vez se les cuesta un poquito la pena de estar en breakout rooms de estar chismeando ya pues así so that is the idea with me you're going to be doing a lot of these kind of activities van a estar haciendo muchas actividades así cortitas rapiditas porque solo tenemos dos horas ya pasando el contenido que tengo que cubrir respecto a práctica that's the reason why I send you homework por eso les mando tareas para que practiquen entonces espero que me las hagan right so hablando de tareas ok well first of all antes de que se me olvide I really want to thank you because you're liking the class porque les está gustando la clase I hope that you're still enjoying the class during the next week that we are going to be together and I hope that you like it ok espero que les siga gustando and my main thing is that you learn es que aprendan number one number two with me you're going to practice a lot so don't be ashamed or don't be afraid to speak you're free to speak so try to do it number two and number three homework you have to do more ok we always if we want to learn we have to do a little bit more effort so that is what you're going to do les voy a mandar una canción ok al grupo de whatsapp y para mañana bueno antes de mañana de la clase de mañana me tienen que mandar lo que les lo que opinan de la canción su punto de vista de la canción mínimo quiero 50 palabras en ese párrafo mínimo ok quiero que me den su punto de vista la canción me gustó la canción no me gustó opino esto opino aquello that is going to be the homework for you ok si in English of course and as I told you y como ya saben me mandan el párrafo y me mandan el audio diciéndome el párrafo para escuchar pronunciation hacerle las correcciones ok antes de la clase de mañana esa es la tarea ¿se comprende la tarea? yes yes porque se ríen todo el mundo se ríe ¿qué les pasa? ok perfect so I'm going to send you the homework I'm going to send you the information and the class I think I'm going to upload it into parts la clase se va a subir en dos partes ¿sí? así que para que ustedes estén enterados so chicos ¿tienen dudas? consultas? comentarios o algo de lo que vimos hoy? no no clear ¿estamos bien? awesome guys so dime Flor no yo con la tarea de ayer que tenía dudas ajá de la canción de las oraciones si iban a ser con do o solo oraciones de lo que uno había visto en el video con lo que vimos en el video y tienen que ser utilizando la gramática que vimos ayer thank you any other questions guys? no awesome ok guys so espero que tengan un bonito una bonita resta de su tarde descansen pasenla bonito sigan practicando and we are going to see you tomorrow ok so take care guys bye 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 Gracias.